Él es quien reina con poder Te ador, su fama eterna es Su voz, un eco sin final Todos proclamarán No hay nadie como Él Su luz radiante más que el sol Su amor y gracia del amor Ven a adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Hoy vamos a declarar que con su poder Toda cadena cae en el poderoso nombre de Jesús Con su poder se rompen cadenas Cantarán el cielo y la tierra Santo eres Jesús Santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Con su poder se rompen cadenas Cantarán el cielo y la tierra Santo eres Jesús Santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Ven a adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual 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 Cristo nuestro Dios El vencedor que a la diestra está Ante su trono montes caerán No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Jesús Jesús